La Federación Salvadoreña de Béisbol continúa con sus programas de masificación de la disciplina en el país. Niños y adolescentes reciben una preparación inicial en el municipio de La Unión. Estamos aquí trabajando en beneficio de todos los niños que ustedes pueden observar, niños y jóvenes, porque estamos contando ahorita con 12 equipos infantos juveniles y 4 equipos juvenil mayor. Cada uno de ellos va a jugar en días diferentes. Por ejemplo, los niños infantiles van a jugar ya el próximo miércoles, arrancan su torneo regular los días miércoles a partir de las 8 de la mañana y los días sábados por cuestiones de trabajo. Y ustedes saben, son personas ya un poquito más, con más edad. Algunos trabajan, algunos estudian, otros tienen otro tipo de responsabilidades y por eso hemos decidido que los juegos de ellos se realicen los sábados a partir de la 1 y media de la tarde. El objetivo de estas prácticas es que jóvenes y niños se diviertan y entusiasmen con este deporte que aporta muchos beneficios. Hoy realmente era una convocatoria como para romper el hielo. De manera oficial se empieza a jugar este sábado con los equipos juveniles mayores y el próximo miércoles ya con los equipos infantos juveniles, con la participación de los diferentes municipios de la Unión. Está Huizquil, Meanguera, Santa Rosa de Lima, San Miguel. Entonces lo que queremos es expandir el béisbol de forma tal que los niños tengan la oportunidad ocupando el deporte como instrumento para poder no solo divertirse y recrearse, sino también obtener oportunidades como beca o una firma con algún equipo de grandes ligas, representar al país en las diferentes elecciones nacionales, que es lo que puede generar orgullo nacional obviamente para padres, para el país, para la unión. Cabe señalar que la práctica es de forma gratuita y garantiza el mejor aprendizaje, además de ayudar a llevar un estilo de vida saludable y también fomentar valores como la disciplina y el trabajo en equipo. Nosotros estamos tratando de no quedarnos en un solo lugar. Creemos que podemos abarcar un poco más, específicamente en el caso de la Unión, que ha sido un bastión en el béisbol, ha sido un referente en el béisbol nacional. Tiene muchos jugadores que fueron piezas importantes en selecciones nacionales, algunos otros que firmaron para equipos profesionales como Nelson Pereira, José Luis Pereira, que no firmó pero que también ha sido seleccionado, el muchacho Dani Ayala, y el primero, que fue el que rompió el hielo, que fue de la Unión el primer firmado por un equipo profesional, que fue Wilmer Villatoro. Por otra parte, la práctica del béisbol brinda muchas oportunidades a futuro para los jóvenes, quienes podrían optar a participar en equipos internacionales. Para Noti9, Kenancy Velásquez.